Hoy, como dije, es Neon Heroes of the Storm Evangelion Así que, hoy va a ser una temática de mecha Si no es mecha o parecido, así como estilo espacial No lo busques, no está, no existe Ok, ok, ok Ahora, veamos Comenzamos con un mecha un poco más Vivo, veamos mis visiones, porque Como que no las he acabado A ver, a ver, veamos que puedo Ocho campamentos de mercenarios en partidas victoriosas ¿Y esto qué es? Ah, esto ya pensé Ok Pues Illidan, Illidan, así todo como piloto de mecha Genial ¿Y cómo no está? ¡Qué mal! No pude entrar ¡Qué injusticia! Ya tendremos tiempo para nosotros, Saul Mientras tanto, déjate de enseñar uno que otro truco con Illidan Vas a ver cómo este señor, aunque sea frenzoneado Como yo Pues Es bueno y épico Vas a ver Ya llegué, mi Lord Senpai Hola, Cachesorrus ¿Cómo estás? Doctor Cadillac me ha seguido Gracias, gracias, gracias Gracias, querido público Adorado y amado Solo, solo miren esto Solo, solo miren Miren, miren Miren qué buena retaguardia tiene Illidan Y aún así lo frenzonean Ah, miren ¡Wiii! Sí, oh, sí, 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 sí ¡Chí, chí, chí! Bien ¡Tun, tun, 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 tun! Esos son homosexuales Lo sé, entre los amigos así pasa Ahora que si te agachas Ahí sí sería lo verdaderamente malo Porque yo desconozco No Oigo muy chistosito, ¿saben? Vengo con todo el ánimo Del mundo De hacerlos reír De estar emocionados Con ustedes Yo aquí estoy Yo los quiero Yo los adoro Ya no sé, nadie va a seguir Y ahorita voy a poner a bala Porque bala es la que quiero usar Todo Me cae Como Tirael Abatur Maltael Uy, Maltael 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 Como Maltael A Malfael En Twitch también es divertido Todo es divertido Cuando estás con la persona indicada Y como dije Yo soy la solución Así que Twitch es divertido conmigo A ver, entiendan Qué Rubius Ni qué Doctor Disrespect Yo aquí estoy Ay, pero no tiene sus suscriptores Y Y Y Hi Creo que de entre él A ellos yo estoy bien A ver A ver ¿Quién toca? Watcher Tycoon Soul Ah Puro Casi puro de Meili No, están balanceando Sí, gracias Gracias Tengo a todos con heals Illidan I got your stem Sí, cállate Nadie te quiere Ah, no es el healer Uy, no Cuidado con el healer Está para comérselo Yo o Illidan Los dos Ah A ver Vamos a hacer un Subnormal Uy Ja, ja, ja Adiós Pégame, pégame, pégame Ah, cómo me gusta Que me pegues Ah, ah, ah Eso Puken, puken Puk, puk Puk, puk, puk Puk, puk Puk, puk Uy Healer Y otra vez Te descuidaste Pues sí, muy bonito Pero no creo que me vayas a matar Sin ser Ah, sí me mató ¿Cómo me mató? Me mataron Soy un desastre Soy un desastre Cuando tú te vas de casa Eres fantástico No, tú eres fantástica O eres hombre No, fantástica Lucía Solores Ok, me mataron Soy Soy la primer muerte Qué oso Qué oso Que yo sea la primer muerte O sea Cómo es posible Cómo es posible Que a mi lado Se ha encontrado Otro querer No Bueno, ya qué Ahora iré por aquí A tomar este campamento No me hagan caso Ustedes Sigan Sigan pushando La línea Estoy aquí bien No se preocupen por mí Ya no los veo Ya no los veo Ya no los veo Ya se me preocupan Arriba está Arriba está el botcher Eso Tú sigue Botcher Tú sigue No está pasando Nada aquí Tengo que eliminar Este botcher De una u otra forma But one of many But one of many Brrra Brrra Un gagomazanapa Uy Si nacivo es primo De ¿A quién mataron? De Stitch Y vienen por ese Vienen por ese Ah, no ¿Crees que sea buena idea Jerry? Ir por ese Campamento De mercenarios Suena como una estupidez Pero bueno Vamos Bueno, ya Aquí está Total Es partida rápida Esto no es una Partida de QM Yo estoy bien feliz Aquí Solo mirenlo Solo mirenlo Tan feliz Matando a todos Y ellos Ah, pues sí Fue a tiempo Y ni siquiera Obtuvieron nada Nada de nada Ahora sí vamos Leroy Jenkins Leroy Jenkins No, lo mataron Qué sad F en los comentarios Por el healer Tonto que tuvimos Ah, no me peles a mí Yo estoy aquí Bien feliz O sea Uy Cerca ¿Quién lo mató? Ay, se me muestra Quién me mata Ese Butcher ¿Qué habilidades Tiene ese Butcher? Con razón Ven, se están matando Esto pinta Golpiza Y de la fea ¿Qué hace ahí? Sigan, sigan Sí, tú Tú dame a mí Tú dame a mí No sé cómo matar Esa Butcher No se me ocurre nada Estuvo cerca Estuvo cerca Y ya no tengo vida Ahora sí me pudiera curar Señorita Ah ¿Cuánto? Tenemos que matar a ese Ese sujeto Antes de que nos mate Cuando tenga toda la vida ¿Cuántos tienes? Y tenemos que matarlo De una o de otra Odio ser tan frágil Ahorita Uy Qué hermoso Sálvame Sálvame Agarra mis gemas No Ven Eso me pasa Eso me pasa por aventado Agárralo por detrás Oh No ¿Eh? Oh Ya Creo que Dul Fue sin querer Bloqueada por mi bot Tengo que mejorar Estas de privacidad Porque ¿Por qué hace cada cosa Mi night bot? Creo que es mi distrito Con las personas ¿Cómo matar a ese? Perdón Dul Y luego mejoro a mi bot Porque Fue muy moderador Perdón No son imposibles De vencer Y damos A igualdad Uno Tengo que esperarme Tengo que esperarme Ven Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Y no pude Y ahí pude Vientos Ya Tenemos que Tengar Tenemos que Tengar Tenemos que Tengar Butcher está abajo Ya lo vi Ahí ese Healer Y Esto lo pinta bien Señor Stark Soy yo Dejé al Healer Atrás Ups Sorry Perdón Es que no sé No sé cómo Y no creo Metamorfosis ¿Qué uso? ¿Qué uso? El cariño Simple Solamente rompe Las torres ¿Qué uso? La cacería Tengo que usar La cacería ¿Podré echarme Al boss? No creo Bueno Ya hice Mi parte Yo Maté Al soporte Yo Maté Al soporte Yo Maté Al soporte Es romper Todas las torres Simplemente Tengo que destruir Todas O simplemente Mira Mientras rompa Esto Yo gano Ganamos Y rompemos Este núcleo Este hermoso Núcleo Ganamos Ahora Ahora que De ganar A ver Que nos están Dando una Gol Ah no Están ganando Bueno Vamos bien Creo que ahorita Yo lo estoy haciendo De tanque Y vale Está haciéndola De asesino Cuando debería ¿Será al revés? Ok 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 Seremos que push Seremos que push Seremos que push Arriba me necesitan Y arriba me necesitan Voy No Oh no Oh no ¿A dónde? No, 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 no Conmigo no Ni mal Ahora voy a ayudar a este Tychus Ayudar a matar a este Tychus ¡Vuelve aquí! No se siente tan bonito, ¿verdad? Ahora Este Oh, qué hermoso nos está yendo Vamos bien, vamos, yo creo que sí podemos ganar Mete la aguja por donde le doy el exacto Le voy a meter esa aguja así por las pompis ahí Ah, no, yo no soy ese Bueno, voy acá No me hagan caso Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú ¿Quién canta esa canción? La de... No Ayuda, 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 ayuda ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí, Lidán! ¡Ja, ja, ja, ja! Ven, ven No se metan conmigo ¡Oh, dos, drag hearts! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a ayudarnos, chicos! Ah, ya pudieron No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual ¿A dónde vas, chavo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo voy a entregar Yo creo Yo creo ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Poder! ¡Ilimitado! Bueno, ya no Aquí no hay No, aquí no hay ¡Ya, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya nos vamos! ¡Nos vamos, chinga! ¡Y ya! ¡Vámonos! 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 ¡Bien! Ahora voy a Limpiar aquí Sí, 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 Lidán Sí, ay, sí Odio tanto Oh, sí Nadie me hizo caso Me frenzonearon Ah, sí Yo solo estoy feliz Porque Creo que sí podemos ganar Pensé que no Pero Yo creo que sí Y van a entregar Daño adicional ¿Alguien? No Van a entregar de arriba Oh, no sé de dónde Están abajo 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 ¡No! Ay, no pude Ah, ah, ah Eso me dolió Buenas noches Buenas noches Qué agradable sujeta Buenas noches Leyendas de Switch Switch, switch, switch Esto que tiene 975 A ver Vamos a empate Yo soy el De los que más Ha muerto Ok Ya cumplió su misión Este, ¿verdad? Ya la cumplió Ok ¡Uy, sí! Qué buen focus Le están haciendo a ese Qué buen equipo ¡Eh! ¡Dame! Qué buen equipo Yo tampoco puedo Dejarlos atrás Son mi equipo Son mi familia Oh, tengo mucho alcance Qué bonito Están arriba Ah Ah, no pude ¿A dónde? Ay Me curas, por favor Morales ¡Ah, y mi cura! ¿A dónde va? Ah, allí vas Gracias ¿Quién mata? Ah, nacivo Ah Pensé que me iban a matar A ver A ver Ahí está Tychus Ahí está Gulden Ahí está Botcher Ya aquí estoy Ya aquí estoy ¡Uy! Sí, ya sé Mi misión Hoy vengo de racha Jerry ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué las cuentas a ella? Yo los he matado ¡Oígame, no! Pero bueno Lo permitiré Lo aceptaré Lo aprobaré Yo mientras tanto iré por este campamento Total, cuando me recupere ya va a estar la cacería Y si no lo obtengo este Ya voy Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy Sí, tú sigue Tú sigue distraíndolo, Nas Ya voy para allá Ya voy para allá Ah, sí lo van a ganar Sí le van a ganar Charlie Vengo inspirado Exacto Charlie Vengo inspirado Revela los seres con poca salud Esto Yo creo que este Necesito estar en todas partes ¡Vamos! ¡Oh! Se siente tan satisfactorio ir ganando Tiene rato que no ganaba ¡Vamos, vamos! Y aparte con esta música Estilo Naruto Me siento todo peinde ¡Ja, ja, ja! ¡El mundo conocerá! ¡La justicia! Ok La conoció de otra forma Ahora sí entreguemos No tenemos suficientes Pero ¿Qué hice? Dale, es duro Exacto Les voy a dar duro 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 Total Tengo la cacería Si algo pasa Ahí estoy en camino Solo tengo que estar al pendiente Del mapa ¡Y! ¡No! ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Eso! ¿A dónde? ¡Ay! ¿Dónde está mi mouse? ¿Por qué los matas tú Y no yo? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! 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 ¡Sálvame! ¡Ay! Pues ya mejor entrego ¿Verdad? ¡Ay! Pues ya mejor destruyo ¿Por qué? ¿Por qué pienso así? A ver ¿Y yo cuánto daño tuve? ¡Ah! ¡Cómo un demonio! Ok Ok Ganó Ganó ella Ganó ella Ok ¡Dale con la lengua! ¡Así! Échale ganas Por Sankeano Así será Sí Fue una buena bala Oh sí Buenos skills Buenos skills No No me descone Ok ¿Cuántos van? ¿Cuántos campamentos van? Cinco Ok Otro meca A ver Otro meca A ver Maltahel tiene meca No A ver Maltahel ¿Dónde está Maltahel? Maltahel ¿Es este? No A ver Quiero a bala ¿Dónde está bala? ¿Dónde está bala? ¿Por qué los pongo así por experiencia y no así? A ver Solo vienen Miren la bala PUSH Todo Meca Evangelion PUSH No No sé qué digo No sé qué estoy diciendo No 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 sé qué estoy diciendo Pero esta Bala está Bien poderosa Y Namatina Mininkani Date Gori Cúrate So No Te nota que no me la hace ¿Verdad? Tiene todas las skins Claro ¿Pues qué pensabas chavo? ¿Que no las tengo? Bueno Casi me faltan Me faltan unas Pero son las menos importantes Daru Camira Música Motivación Este es un nuevo mundo Ok Ah ya Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir Un lugar mejor Con una nueva actitud Y aunque hay que atraparlos ya Para ser siempre el mejor Otra 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 burlas, ¿o qué? Ahorita la pongo, ahorita la pongo. Exacto, para los fans de Bayonetta, si miran, toda la bruja robática. A ver, ¿vos haré la build de Flecha Famélica? ¿Por qué? Porque se ve chida. Aparte de la otra build la nerfearon. Qué nostálgico, lo sé. Oh, sí, cómo olvidar los problemas mentales y emocionales que me creó Neon Genesis Evangelion. Oh, sí. ¡Órale! ¡Ay, Genji! ¡Ay, Genji! ¿Por qué siempre mueres, Genji? ¿Por qué eres tan inútil? ¡Uy, si quieres! ¡Sí, chamo! ¡Adiós! ¡Tira él solo! ¡Oh, sí, bueno, me voy! Bueno, yo también voy a estar pushando las líneas. Si me necesitan, pues aquí estoy. Ahí viene Tirael. No, ahí está Tirael. Ahí viene Tirael. Ahí viene Tirael. No, yo no. Ahí viene Tirael. ¡Ay, verdad! ¡Ay! ¡Ay, me mataron! ¡Qué pendejo estoy! F, sí. F, sí, escuchaste F por la mamá de... ¿Cómo se llamaba este tipo? Creo que Bala tiene más poder, pero ahora le hicieron más débil. Es, es, es mi suposición. Es la suposición humilde de este fiel servidor. Fiel servidor al Olimpo. Y a las waifus. Un saludo a todos los que me están viendo. Gracias. ¡Qué montoneros! Pues, sí, no se vale. Me agarraron por el cuerco. Es cierto. No me agarré mi vidita. Estoy feliz. Feliz, feliz. Como una lombriz. Ah, mira. Ah, maldito Fénix. Necesito más poder para ganarle a Fénix. Ah, gracias. Ahora sí, Fénix. Vele rezando a tus santos. Vele rezando al santo de Sinaloa. Ay, sí tengo ganas de escuchar. Fly me to the moon. Y está agarrando más poder. Mi flecha famélica. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. A ver. Dale una última vez. Ven, ven, ven. Eso. Gracias. Ahora sí. Voy para arriba. Y se quedó abajo. Arriba. Ahorita va a estar bien. En lo que viene. Como son unos cuantos segundos. Sí. No necesitan más acá, pero... ¡Cielos! ¡Señorito! Sí, ya. Les costó. Les costó. No tengo healer, ¿verdad? Ah, no. Alduin. No, no tengo. No. A la Sol. ¿Dónde está la Sol? A la Sol. Necesito a tus curas mágicas. Feel my heart with soul. Let me heal forever more. Y no, pues ustedes sigan. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Lo siento! ¡Ya metí! ¡Uy! ¡Cerca! Acabo de hacer establecer flecha famélica. Este necesito. ¡Eso es la buena mierda! No. Aquí no estamos. Ok. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Sí se puede, Daniel. ¡Adiós! ¡Zoquete! ¡Ah, no! ¡Mataron a mi pollo! Y así se va a completar bien chido a mí esta. Vamos bien. Vamos bien en cuanto a mi talento. Ya me faltan ocho. Es cuestión de esperar. De ser paciente. Estoy todo emocionado. Estoy todo emocionado. Aunque sea parte de la alianza yo, pero... ¡Está bien! Y los mató Fénix. Ok. 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 Ya lo vi. Ahí estaba. ¡Ah! Ven, Fénix. Cumple mi misión, por favor. Y... No le di. No le di. ¡Ah! ¡No pude! Y ya casi no tengo mana. ¡Voy abajo! ¿Cómo? No me mostré. Ok. Tenemos que ir abajo. Están destruyéndonos. Y ya tienen el 10. ¡Esto no pinta bien, señor Stark! Soy yo. Ya no tenemos tanque. Gracias a que es cierto... Señorito. ¡No! No importa. También funcionamos así. ¡Órale! Y ahora... Podría estar a acribillar o venganza. ¡Ah! ¡Acribillar! ¡Vale! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah, verdad! ¡Sí me dio! ¡Sí me dio! ¡Ah! ¡Quiero escucharla de... ¡Felma how it's all! ¡Ay, güey! Tengo que cuidarme de esa. ¡Ya casi se completa mi misión! ¡Y será hermoso! ¡Como el amor de mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios que tiene! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí comienza lo bueno! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ahora sí! ¡Tan siquiera pudiéramos! ¿Cuántos nos van ganando por muertes? Y por... ¡Ah, serio! ¡Y! ¡Sí! ¡Esa fue mi flecha! ¡Eso! ¡Ve, Varian! ¡Me quejé ahorita de que eras un asesino y no un tanque! ¡Pero ve! ¡Ve! 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 ¡Ve la fuerza! ¡Hue lo imposible! ¡Hue lo invisible! ¡Hay que escuchar ahorita un... Hay que escuchar un... Una lista de reproducción de mechas así... Desde Neon Genesis, Evangelion... ¡Tengan Topagurri en la gana! ¡Oh! ¡Sí! ¡Se va a poner bien cósmica esta partida! ¡Van a ver! ¡Uy! ¡Miren quién está aquí! ¡Ah, con razón! ¡Voy para allá! 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 ¡Sanan con odio al máximo! ¡Voy para allá! ¡Ay no! ¡Ya valí! ¡Ya valí! ¡Ah! ¡Ok! ¡Este Fénix es bueno! ¡Es como un golem gigante! Tengo que enfocarme en Alduin Tengo que matar a Alduin Tengo que hacer mío a Alduin Tengo que quebrar a Alduin Tengo que doblar a Alduin Ya empezaron los gemidos locos de mí ¿En serio gemo mucho? ¿Yo ahora quién detendré el ultimate de Alduin? Yo Qué enfermos Ya ahí voy Ya ahí voy Ya ahí voy Ahí voy Ahí voy Y lo callaron ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Protéjeme a Senpai! Y eso estuvo cerca Eso estuvo cerca ¡Ah! ¡Soy tan frágil! ¡Ya! ¡Pérate, Varian! ¿A dónde? ¿A dónde? A ver ¿A dónde? ¡Ja, ja, 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 ja! En serio grito mucho Ya me di cuenta Eso Eso El camino del dragón ¿Te entienden el dragón? ¡Adiós! Y tengo que tener más daño Tengo que tener más daño Tengo que tener más daño ¡Row, row! ¡Fight the power! ¡Yupi, yupi, yupi El perro snoopio Como se diga ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah, verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! Debería dejar de provocar este tirael Pero no puedo No puedo La música está en mí Mantícora ¡Uh, mantícora! ¡Se oye genial! ¡Oh, ok, ok, ok! No sé dónde estoy No sé dónde está apuntando mi mouse ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A dónde huyas? ¡No huyas, cobarde! Te tengo donde quería ¿Qué haces ahí, Genji? ¡Ah! ¡Mántícora! ¡Ah! ¿Qué haces ahí? ¡Más acá! ¡Ah, no! ¡Ah, ya no tengo maná! Tengo que me retire Y lentamente planeé Mi nueva estrategia Ok, ¿cómo vamos? En cuanto hay Varian ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Ya me até! ¡Ya me até! ¡Vete de ahí! ¡Ah, no! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Voy a salvarlo Es mi deber Porque es mi amigo Varian ¡Ahí va mi amigo el Puma! ¡No ataques al tanque! ¡Qué subnormal estás! Mejor yo me voy Mejor me voy Por un momento Daniel dijo ¿Por qué estoy viendo eso? ¡Ah, sí! ¡Yo voy para allá! ¡Ahí va! Cuidado Las manos quietas Las manos quietas Compréndelo Las manos quietas Las manos quietas Por favor Si saben ese clásico En serio Ni respetos ¿Dónde va? ¡Uy! Genji sí se echó a uno ¿Eh? ¡Uy! 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 ¿Por qué? ¿Por qué Varian me está ganando? Bueno Varian Es un Varian Es un Varian ¡Adiós! ¡Ah, se aguanto! Cuatro Tres Dos Uno Por aquí está Ya lo vi ¿A dónde vas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh, soy! ¡Tira el San! ¡Ja, ja, ja! ¡Nando, cura! ¡Y! ¡Lo esquivó! Bueno Yo me pasaré por aquí No me peleen Yo estoy aquí bien a gusto ¡Ah, se va! Está todo bien, ven Todo está bien, correcto ¿Por qué te gana? Simple Es Varian Exacto Y me estoy muriendo Ahí está Ahí está ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ya está! ¡Me mató! ¡Me mató! Sigue así Sí, me mató Así ¡Vamos Varian! ¡Dale! 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 ¡Dale con tu espada! ¡Dale con tu espada! Slum Dragon, eh Slum Dunk ¿Alguien? ¡Las manos! ¿Quién? No mueras Algo tarde para decírmelo Creo que ese Tirael se rindió Porque ya no los está ayudando, eh Sí, se rindió ese Tirael Porque los está fideando Y bien bonito Ahora sí Rencor El odio aumenta el ataque Oh sí Oh, está llena Esta rencor Oh sí ¿Y quién mató Varian? Pues ya, ¿no? ¡Ya bala! No seas una bala al renacer Oh, oh, oh Con odio ¡Una artillita! ¡Qué bonito! ¿A dónde? ¿No planeas escapar de mí, o sí? ¡Ah! 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 ¿Por qué ya no hay música? ¿Se preguntarán? Yo tampoco sé Pero a veces hay que tener un poco de suspenso ¿Y por qué lo traes y me bajó mucho? ¡Ah! ¡Ah! Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Dale! ¡Eso! ¡No hay paz para los desencadenados! ¡Frostworn hungers! Bueno, ya está aquí ¡Ah! ¡No! ¡Me cachó! ¡Me cachó! ¡Me cachó! ¡Me cachó! ¡Me cachó! ¡Pikachi! ¡Ah! ¡Uf! ¿A dónde? ¡Ah! ¡Te maté a tu Valkiria! ¿Por qué no lo vi venir? ¿Por qué no lo vi venir? Silla transexual, silla traicionera que diga Bueno, ahí va, miren Qué majestuoso pajarraco Qué majestuoso pajarraco estoy viendo Y yo, pues, ¿qué voy a hacer? Ni modo que haga algo, ¿no? Pues sí, pues ya qué Fly me to the moon Let me rain among the stars Uy, miren ese genji, miren este, hombre Este Falstar es banda Ya lo vieron enfrentándose Pum, 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 pum De ahí vié ¡Uy! ¡No! Esa cromis está potente Voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ¿cuánto tengo? Podría estar al tope, pero ese es Varian Tenemos que ganar a la Varian El mago lo hizo de nuevo Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy No vieron nada ustedes Me sacrifiqué por una noble causa Esperaba eso Esperaba eso De una forma hermosa Los, está divertido esto Está genial esto Ahora, si no me mataran Todo estaría Perfecto viento en popa, pero O sea, voy a renacer cuando acabe la pelea Y eso por mi chistecito Las manos quietas Las manos quietas Comprendelo Las manos quietas Por favor ¿Y qué tal su día? Yo aquí estoy muerto Viendo cómo Varian hace el trabajo ya Morbosa Material para hacer la competencia Dross, exacto Dross subió algo llamado aborto Yo pondré algo llamado transexualismo en sillas No, pues ya Soy el objetivo Soy el objetivo La carga ¿Y la música? ¿En serio? ¿Qué pasó con la música? Yo quería así como de Ahí te pongo algo de música Total ¿Y por qué a mí? ¿Yo qué hice? No, ya no le entra ahí Yo ya aprendí ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Yes! Tú no te preocupes Pierdas o ganas Nos entretendremos Y divertiremos Exacto El chiste es ganar Y humicharlos Bueno, no puedo negar Que ese Genji sí Nos salvó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!